¿Cómo estás, Infolector? Hoy te traemos un resumen animado muy especial. Se trata de una novela emblemática de la literatura inglesa del siglo XIX, escrita por uno de los autores mejor valorados del mundo, así que no te lo pierdas. Grandes esperanzas es una novela de Charles Dickens y una de las más sofisticadas y aclamadas de la historia, con al menos 250 adaptaciones entre obras teatrales y cinematográficas. Aquí en la caja de descripción te dejamos el enlace del libro en formato PDF, disponible de forma gratuita en nuestro sitio web. Esta es una obra publicada entre diciembre de 1860 y agosto de 1891 a través de la revista literaria All the Year Round. La trama está rodeada de pobreza extrema, luchas a muerte y un entorno de cadenas carcelarias. Los temas de la novela incluyen el estatus social, el amor y la victoria del bien sobre el mal. Ambientada en la Inglaterra del siglo XIX, en pleno auge de la revolución industrial, la obra es una crítica a la sociedad londinense de la época. ¿Estás listo para adentrarte en esta historia peculiar? No te distraigas y disfruta de este resumen animado que hemos preparado para ti. La novela cuenta la historia de Philip Pirrip, mejor conocido como Pip, un hombre que pasó de quedar huérfano cuando era niño a convertirse en una persona con grandes esperanzas de superación. Sin embargo, en la búsqueda de su objetivo, Pip pierde calidad humana. La historia comienza en el pueblo de Kent, en un cementerio donde se presenta un encuentro entre Pip y un hombre que se acaba de fugar de la cárcel. El hombre, intimidante, amenaza al chico con comérselo si no le ayuda a soltarse el grillete que cuelga de su pierna. En efecto, el pequeño Pip accede a prestarle su ayuda. Tiempo después, durante una visita a la casa de una mujer excéntrica, la señorita Javisham, Pip conoce a Estela, su hija adoptiva, y se enamora perdidamente de ella. Estela no corresponde a su amor, ya que fue criada en el desapego hacia los hombres. Pip fue enviado allí para entretener a Javisham, así que se queda en ese lugar por un tiempo. En este hogar, su vida adquiere otro rumbo, ya que comienza a sentir vergüenza de su origen humilde y planea convertirse en un caballero rico para estar a la altura de Estela. Ella constantemente se burla de él, de cómo se viste, y además su trato hacia él suele ser cruel. Sin duda, Estela había recibido una educación que degradaba a los de clase más baja. Un día, Pip se pelea con otro joven, y la señorita Javisham decide enviarlo a que se formara como herrero. Así se cumplió. Pero mientras era entrenado para convertirse en herrero, Joe y él reciben una visita inesperada. Era un tal señor Huggers, quien le informa a Pip que ahora cuenta con un benefactor que cubriría sus estudios en Londres. Por fin podría convertirse en el caballero que esperaba, y sospecha que se trataba de la señorita Javisham que lo había amparado y que detrás de todo ese plan estaba Estela. ¿Tú crees que Estela en realidad haya animado a su madre para ser benefactora de Pip? Bueno, ya veremos. Por lo pronto, tu plan debería ser suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Habiendo hecho este recordatorio de siempre, continuemos con la entrañable historia de Pip. El plan comienza su curso y Pip se instala en Londres y comparte habitación con Herbert Pocket, quien resulta ser el muchacho con el que se peleó en casa de Estela. Al conocerse mejor, terminan siendo buenos amigos y Pip inicia su formación como caballero con el padre de Herbert, Matthew Pocket. A los 21 años recibe el dinero que le concedió su misterioso protector y con esta pequeña fortuna ayuda a su amigo Herbert a abrir un negocio y así éste pudiera casarse con su amada Clara. Al mismo tiempo, se nota que Pip ya no recuerda a sus antiguos amigos y solo cuando su hermana muere, regresa a su pueblo y como por obligación, se encuentra con Joe y Petey, esta última quien siempre había estado enamorada de él, aunque luego descubrirá que ella se casa con Joe. Herbert sale de viaje y Pip recibe una visita inesperada. Un hombre llamado Abel Madwich se presentó ante él y le dijo que aunque tenía prohibida la entrada al país, se había arriesgado a ir solo para verle. Entonces Pip pudo reconocerlo. Se trataba de aquel hombre que lo había amenazado hacía mucho tiempo ya, un presidiario peligroso y que ahora tenía la certeza que se trataba de su benefactor misterioso. Cuando Herbert llega de su viaje y encuentra la situación, planea con Pip un escape para Madwich, ya que a nadie le convenía su presencia y además estaba siendo perseguido por otro expresidiario que lo amenazaba de muerte. En plena huida, en un bote que los llevaría a un barco de vapor, son interceptados por otro bote con guardias. Pero Madwich ve que allí iba también prisionero el hombre que lo perseguía y comienza una pelea entre ambos, en la que Madwich sale victorioso, matando a su adversario. Entonces es condenado a la horca. Debilitado por lo ocurrido, Pip vuelve a Kent y acuerda con Herbert que juntos se irían a trabajar a Egipto y así lo hacen. Luego de 11 años fuera, Pip regresa a Inglaterra y decide volver a la casa de Havisham. Allí se encuentra Estela, quien ahora era una mujer viuda, y finalmente salen juntos a pasear tomados de la mano. Y bien, así termina este clásico literario. ¿Qué te pareció? Te invitamos a que leas el libro en nuestro sitio web para que conozcas todos los detalles de esta maravillosa novela. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Hasta un próximo video, Infolector.